Vámonos al tema, salud pública busca reforzar medidas de higiene en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. El área de salud ambiental realizó una visita al mercado municipal de esta ciudad con el objetivo de educar a los mercaderes sobre la importancia de mantener una buena higiene en los alimentos. Durante la visita, se prohibió la venta de alimentos en las calles y se insistió en la necesidad de mantener limpia las áreas de trabajo tras culminar las labores diarias. La información fue proporcionada por la doctora Xeneida Antigua, directora de Salud Pública de la provincia Duarte, quien destacó la importancia de estas medidas para garantizar la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores. La doctora Antigua también anunció que se llevarán a cabo visitas de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas. La funcionaria dijo que los mercaderes han acogido positivamente las sugerencias. Estas acciones buscan crear un entorno más saludable y seguro, tanto para los comerciantes como para los clientes que visitan el mercado municipal. Ahí están las imágenes de apoyo. Imagínense, ¿qué higiene puede existir en esa mesa de ese tipo vendiendo pollo? Bueno, muy bien, vamos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Cree usted que las medidas de higiene que buscan implementar en el mercado municipal de San Francisco de Macorís serán efectivas? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Cree usted que las medidas de higiene que buscan implementarse en el mercado municipal en esta ciudad serán efectivas? ¿Cree usted que las medidas de higiene que buscan implementarse en el mercado municipal en esta ciudad serán efectivas? Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Miren, es difícil enfrentar un mal de fondo. El tema de la higiene en el mercado y de la situación por la que atraviesa ese espacio público es algo que se viene fomentando, que se viene desarrollando de hace muchos años, muchos años. Síndico van, síndico viene, cambiamos de síndico para alcalde, alcalde van, alcalde vienen y la situación sigue igual. Al contrario, empeora. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que se le ha dado demasiada gabela, como decíamos antes los muchachos cuando jugábamos, se le ha dado demasiado gabela a la gente, a los que están en los alrededores del mercado, los que venden en el mercado para que hagan lo que les da su maldita gana. Nadie se mete con ellos y no es verdad que ahora, mi querida Seneida, mi querida Seneida, no es verdad que con una charla de un día o con una visita ellos van a acogerse a lo que dispusieron. Eso no, eso no es verdad. Déjese de cuento, mi querida doctora, porque en realidad ustedes habrán podido ir al mercado y dar la charla, pero no van a cambiar las cosas porque eso no se cambia de esa manera. Además, el porcentaje más alto de la gente que está ahí es gente que no tiene el mínimo nivel de educación ni de formación. Es gente de pueblo. Muchos de ellos quizás no tienen ni siquiera la formación de hogar que se tuvo en un tiempo en este país donde a pesar de que usted no era profesional, pero usted era un individuo que llegaba y decía buenos días o buenas tardes o buenas noches y que pedía permiso cuando dos personas hablaban y usted quería pasar por ahí o que saludaba a la gente. Incluso había que besarle la mano a los vecinos y tratarlo de tío, de familia. Eso era así. Era una educación que te daban en el hogar, que ya eso no existe. Entonces, yo no quiero ser ave de mar agüero ni tampoco quiero ser, pero no me diga mi salud pública que fue al mercado, como dice aquí la nota, que fueron al mercado y le dijeron que había una necesidad de mantener limpias las áreas de trabajo, la importancia de mantener una buena higiene en los alimentos. Entonces, oígame, oígame, usted sabe para mantener una... Por ejemplo, el tipo que vende el pollo, el tipo que vende el pollo crudo en la calle, que lo que tiene es una mesa que le ha dado 68.862 machetazos picando el pollo, una mesa destruida o semi destruida. Para poder tener un nivel de higiene, tendría que hacer una especie de escaparate donde haya la manera de que el polvo de la calle, el humo de los vehículos que pasan, no le penetre a esa carne y para eso tiene que hacer una inversión. Va a ser una inversión. Eso es imposible pensar. Eso es imposible. Además, para él eso es chercha. Además, la gente en este país piensa que si mejora su negocio, deja de ir los clientes porque le van a cobrar más. Mucha gente piensa de esa manera. Entonces, no me digan a mí eso. Yo vuelvo y repito, no quiero ser ave de marabuelo. Lo que quiero decir es que esa no es la manera en que se puede resolver el tema de la falta de higiene en el mercado público, ni de la locura que hay ahí en el mercado público. No es así, lamentablemente. Quizá usted fue de muy buena fe, mandó su equipo de buena fe, pensando que se fue o no. Usted va a ver, usted va a ver, que eso nada más es simplemente una nota para decir estoy haciendo algo. Nada más, lamentablemente. Este es un país de burros herreros. Los burros es a palo que se tratan. Buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días, amables televidentes. Y alyan que se integra inmediato. Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Y agradecer, además, a unos amigos que nos encontramos ayer y dicen ver el programa de Detenare. Las tres otras. Porque andaba el padre, la hija y la madre. Entonces, son todos Juan. Bueno, aquí está. Déjame ver. Juan Fabián, Josefa y Juanita de Detenare. Muchas gracias por la sintonía cada mañana desde mañana. Bien, ¿cómo no? Saludos a Yeryan y a Mado y Carolina. Gracias. Para Juan, para Josefa y para Juanita. Sí. Imagino que Juanita sería... La hija. La hija. Sí. Obviamente que... La 3J, dijo ella, la hija. Así que un abrazo para ellos y gracias por la distinción de la sintonía. Aquí estamos, señores. Buenos días. Buenos días, Mado, Francia y todo el equipo de producción. Y gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes. Buenos días para todos ustedes. Menos para aquellos sinvergüences, charlatanes y ladrones que se están robando el erario del pueblo. Y esta mandarina. Bueno, señores. Es una mandarina dharma. Exacto. Sí, una mandarina dharma. Miren, aquí había, a propósito, aquí había una familia que todos eran Félix, los Félix. Los Félix. Sí, los Tavera. Sí, los Tavera. Bueno. Carolina, buenos días. Buenos días, Mado. Buenos días, Serjan. Buenos días, Francia. Y a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Adelante, Francia. Vamos a avanzar. Bueno, miren. Es que se está enfocando de... de forma incorrecta la vía de entrada para una posible solución con el lugareño, con el lugareño con el que ha hecho... con el que ha hecho vida en el mercado. como si fuera realmente el principal problema. El principal problema es de organización. Es de organización, es lo primero. Una administración debe posicionarse, tomar el control, hacer el censo. ¿Y con cuáles vamos a trabajar? Porque el que está en la calle, está en la calle, en acera, en el contén, no es parte de esa estructura porque tampoco puede cobrarle el ayuntamiento ningún espacio. Los espacios están definidos en 996 metros cuadrados que tiene esa manzana. Yo he querido, y se lo digo al alcalde, he querido ser parte para ayudar, pero están mal enfocados, están mal dirigidos. Y no es cuestión de que vaya un día a salud pública. Salud pública es lo primero que no tiene es un orden de autoridad porque si salud pública toma la ley 40, el aparcibamiento en la visita cierra el mercado. Es lo correcto. Cierra el mercado por ley. Es inviable. Pero si nos enfocamos, y nadie tiene que ponerse bravo porque aquí hay que buscar una solución y no es cierto que entre seres humanos y una autoridad que la ley lo reviste de tal no se puede estar deteniéndose por chácharas. Y óyame que le estoy diciendo que estoy consciente que mucha gente vive de ahí. Pero a todos estos años le ha gustado estar en la calle, en la acera, no ha hecho ni el esfuerzo de sentarse ahí y aprovechar el espacio que tiene para ir avanzando y consiguiendo un nochelito y luego colocarse en un módulo. No ha habido una experiencia de ese tipo. ¿Por qué no buscamos una experiencia de ese tipo? De que vayamos motivándolo a un verdadero negocio adecuado. Ahora, la autoridad tiene que decir las reglas. Yo soy compromisario de la salud pública y por ende la salud pública y la ley de salud de la República Dominicana me impide mantener una relación con un comerciante informal en esas condiciones. Y cuando hablamos de que medio ambiente interviene junto a la alcaldía es para cerrar el mercado por ataque directo al medio ambiente. Las instituciones involucradas tienen toda en la ley mecanismo de control y de sanción forzosa, de manera forzosa. Por lo tanto, es preferible que busquen en los archivos de la sala capitular lo que fue la reforma a la administración del mercado público para que entiendan cómo se estructuró la administración que debía de cumplir con el levantamiento primero. saber quiénes están inscritos como inquilinos de un módulo, de un local, porque hay distintos tipos. Y a eso empezar a trabajar con el informal que está afuera, que pretende aparentar que vive de eso porque son rabisas que encuentran y los ponen en una rumbita y empiezan a venderle a la gente. Por lo tanto, deben sentarse analizar bien el toro. Dame un paréntesis ahí. Al final, vamos a ver si nos da tiempo a ver qué tú opinas con relación a cuál sería la solución digamos inmediata para el tema de la higiene exclusivamente. ¿Qué cosas se pueden ir haciendo para ir por lo menos paliando la situación de la higiene? Porque acabar la época es quitar ese mercado de ahí, como tú has dicho. Carolina, adelante. Mira, es interesante, teníamos mucho que no veamos a salud pública por los alrededores del mercado municipal. Al menos la información no la habíamos observado en ninguno de los medios locales. Entonces, es un papel importante darle seguimiento a todo lo que tenga que ver con la salud de las comunidades porque debemos destacar que todos los colmados Amado Francis de San Francisco de Macorís se nutren del mercado municipal. Lo que se vende en el mercado llega a la mayoría de hogares de San Francisco de Macorís y cuidado si alguna parte de otras zonas que no sea solo en la ciudad de San Francisco. Entonces, ante todo, esto es vital. El tema que tiene que ver con la higiene, el orden, la organización, que es un deseo y demanda de este pueblo. Lamentablemente, nosotros tenemos un dragón. Decía tú que todo lo que se invierte ahí se lo traga. Es un dragón. Todo lo que se invierte ahí se lo traga. La solución... Porque cuando tú no organizas y no diriges el plan de inversión hacia, focalizándolo específicamente, se dispersan los objetivos. No hay objetivos. Entonces, lamentablemente, el ayuntamiento no cuenta con los recursos para hacer un mercado o trasladar totalmente o un cambio de impacto. Porque arreglar las casitas, ordenarlos, limpiar, eso sería momentáneo o hasta que esté una gestión o que llegue otra y que pueda continuar con esos tipos de trabajo de orden. O sea, no se soluciona de manera definitiva ni lo que hizo Vales que lo tenía bonito, limpio, organizado en aquel momento, ni lo que está haciendo ahora. Bien, no cuenta con los recursos. Hubieron unos fondos que se dieron desde el gobierno central que se utilizaron para otro tema en la plaza de proveedores, de productores, la llamada plaza que hace que se le conocemos para albergar un mercado satélite. Pero las preguntas o cuestionantes que nos podemos hacer así, partiendo, ok, el tema de salud pública que estuvo ahí para reforzar medidas. ¿Cuál es la solución del mercado municipal en San Francisco de Macorís? Quitarlo. ¿Es quitarlo? Sacarlo de ahí. ¿Ubicarlo? Exacto. ¿Es organizar las casitas que se ha hecho en varias ocasiones? Pero no hay. Es un tema solamente de orden y de limpieza de decirle, no, mire, usted puede estar aquí, usted está aquí dividirlo. Pero ¿y todos los que están en las aceras que no pertenecen propiamente al mercado municipal? ¿Y la calle Sánchez que está llena de vendedores con los víveres casi en el medio de la calle? O sea, nosotros tenemos un problema serio y profundo con el mercado. Bien, en principio hay que hacer, hay que trabajar con lo que tenemos. No hay forma ahora o no está la solución en este momento de un traslado, de hacer una gran estructura. Hay que mantenerlo limpio, organizado e higienizado. Eso es muy válido. Eso está correctísimo. Ahora, aquí hay que enfocarse en este pueblo de San Francisco de Macorís. Las autoridades de la alcaldía en el mismo caso de los diputados y senadores, funcionarios, funcionarios importantes de este pueblo de que se empoderen del tema del mercado municipal. Aquí hay que empoderarse de este tema y de una vez y por todo. San Francisco de Macorís merece otro mercado, otro lugar, pero un cambio de impacto en lo que tiene que ver con esta situación de la calle Castillo, Sánchez y Salomé-Oreña. Cambios radicales. Cambios radicales. Ok. Georgian, adelante. Bueno, yo voy a dar mi humilde opinión. Mentira, no, humilde, Miren, el problema es que mientras no se estudie a profundidad el tema, vamos a seguir empantanados. Vi que colocaron un contenedor afuera y creo que ese contenedor un camión se lo va a llevar. Si pueden colocar la imagen, por favor, al equipo de producción se lo agradecería. Y a mí me gustaría, escuché por ahí que es un contenedor, ¿verdad? Se llena, viene un camión y supuestamente se lo lleva. No sé cómo va a funcionar. Y me gustaría saber si el ayuntamiento tiene alguna nota de eso, si la tienen y la pueden hacer llegar la información, sería maravilloso. Ahora bien, cuando hablamos de la higiene, porque el tema ya de cómo colocarlos a ello, yo le di o estoy planteando dos opciones. Podemos cerrar las calles y convertirla en peatonal. Si vamos a dejar ya a los que están ahí, si lo vamos a dejar ocupando la acera obviamente tenemos que convertir esa calle en peatonal. Eso es una idea. Tienen que hacerme caso. Tenemos que identificar cuál es el mayor foco de contaminación del mercado. Evidentemente que son las polleras. Son las polleras. Porque las polleras tienen un tema y es que las plumas mojadas y los residuos de los pollos van a los inbornales y se pudren y la sangre. Entonces, tenemos que comenzar a identificar cuáles son los problemas más latentes. Porque la fruta, tú dices, bueno, la fruta que bota, cáscara y cosas así, pero eso, ya aquí tenemos una compañía que está trabajando con esa parte y que según tengo entendido ya van a comenzar a crear una especie de combustible con lo que es orgánico. Y la carne, o sea, los residuos de los pollos y eso es orgánico. Entonces, podemos comenzar ya a ubicarlo, pero, atención, porque comenzamos al revés. Miren ahí, si lo pueden devolver, muchachos, el contenedor. Ese contenedor no puede ser un contenedor único. Se supone que tenemos que educar, a menos que todo lo que vaya a salir del ayuntamiento sea orgánico. Atención, Alex. Atención, Alex. No, no. Atención, señor alcalde. Se supone que lo primero que tenemos que ir trabajando es con relación a la concientización de lo desecho. Mírenlo ahí. Pero ahí hay de todo. Un día van a tener un cadáver allá arriba. Dios libre. Ojalá que no. Tú verás. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos que identificar qué va para un lado y qué va para el otro. Y entonces, trabajar en función de lo que es orgánico o lo que no es orgánico. Y luego entonces, sacar a todo el que está ahí, limpiar eso y ponerlo bonito. Señor, el entorno. Mientras usted esté limpiando y dejándolo así, no va a pasar nada porque la sucieza... Juan, perdón, cuando usted refieres a ponerlo bonito, tú dices pintarlo, pintarlo de casetas, yo repito hasta la calle. Es que nosotros ya lo hicimos, señores, nosotros hicimos un experimento social que funcionó, que no es a lo loco que hacemos la cosa, que fue un experimento. Yo mandé la foto ahí. Había un... Nosotros lo demostramos aquí en este programa. Había un lugar donde colocaban... Míralo ahí. Yo no hablo disparate. Eso era un total vertedero. ¿Qué hicimos? La gente dice... Nos cansamos de prohibirlo. Y nosotros fuimos y lo limpiamos. Pero fíjense ustedes, miren cómo lo dejamos. ¿Y qué hizo la gente? La gente volvió a poner la basura porque seguía del mismo color. No hubo un cambio como total. Lo que hubo fue una limpieza. Míralo ahí. La gente volvió a poner la basura. Igualita. ¿Y qué hicimos entonces? Lo pintamos. Y no volvieron a poner la basura. Claro. Ocho, seis meses después comienza a deteriorarse la pintura y vuelve la gente a poner basura. Se llama la teoría de los cristales rotos. Cuando algo se ve en descuido, entonces la gente lo vandaliza. Y entonces, ¿qué podemos hacer en el mercado? Lo primero es limpiar ese mercado y ponerlo bonito. Sigue así. Si lo estuviéramos dando mantenimiento, porque yo no puedo asumir eso, cada seis meses ir a pintarlo, le dije a la comunidad que lo hiciera, no me hicieron caso y ahí tienen de nuevo el desastre. Pero fue porque ellos lo hicieron. Entonces, concluyo diciendo, si no le aplicamos ciencia, atención, señor alcalde, si no le aplicamos ciencia a las cosas, no la vamos a resolver. Bueno, gracias, muy bien. Miren, a través de nuestro querido amigo, compañero, colega, alimentador mañanero, Francis Rodríguez, me acaban... Me acaban de enviar... Black, dale para acá. Me acaban de enviar esta invitación elegantemente concebida. Así es que viene en una fundita. A ver, me encantaría participar. Exacto, viene en una fundita plástica, que aquí yo no tengo mucha uña para desarmarla, pero aquí está Black. Aquí está. Mírala aquí. Entonces, se saca... Es una invitación. Por Dios. Aquí está. Miren, es esta invitación donde el Colegio Continental se complace en invitarle a la magistral charla Visión Histórica y Geopolítica de la Española a cargo de el investigador, historiador, Iván Gatón. Ah, estrella, Iván Gatón. Iván Gatón, entonces, lo que no tengo dónde, cuál es el día, la hora. Está ahí. Debe estar dentro. Es el 12 de junio a las 5.30 de la tarde en el Colegio Continental. Gracias, Frederick, también me lo había enviado. Ok, ¿qué es que esto se quita? 5.30 de la tarde. ¿Qué es que esto se quita? Esto es el próximo miércoles. El miércoles, wow. Ahí vamos a estar a tarde, estar ahí acompañando al Colegio Continental. Miércoles 12 de junio es el miércoles próximo. Las instalaciones del colegio a las 5 y media. Excelente. Y hay un teléfono para confirmar, así es que está, al que le llegue la invitación, me imagino que si hay confirmación es porque hay un control de los invitados. Correcto. En ese sentido, el que le llegue la invitación, pues, por favor, traten de, de no dejar de asistir, porque la verdad que es interesante e importante. El nombre mío me lo pusieron al revés, hay que leerlo como los chinos, de derecha a izquierda. Ajá. Sí. Rosa Amado. José Amado Rosa, es Amado José Rosa, pero está bien, no hay problema. Ese soy yo. Ese es el tema del apellido. Ese es el tema del apellido, sí, que la gente, el amado, todos los amados son Amado José, regularmente, o José Amado, pero yo soy amado, nada más, y José de apellido, que la gente no entiende a veces esa parte. Pero bueno, vamos a ver si hacemos contacto con nuestros televidentes. Gracias a los hermanos Espinal por hacernos llegar esta invitación a la charla de Iván. Gracias, y ahí estaremos, Dios mediante. Bien, muchachos, vamos a conectar con los amigos televidentes a través del WhatsApp. En pantalla la pregunta del día, ¿cree usted que las medidas de higiene que busca implementar en el mercado municipal de San Francisco de Macorís serán efectivas? ¿Entiende usted que va a ser efectivo las medidas que se están tomando desde la alcaldía? El 6108, no da los buenos días, 8063, dice buen día, equipo, no, es que el ambiente donde está el mercado no está apto para operar, eso hay que quitarlo. Eso es así. 9648, nos manda estas fotos, ah, bueno, este, el 5053, vamos a ver, las puntuales de cándido, dice, el pueblo dominicano contra el barrilito senatorial, los senadores tienen que entender que el pueblo en su mayoría que quiere que ellos legislen solamente que la donación de recetas, caja de muertos, funditas navideñas, becas estudiantiles, todo eso se lo dejen a salud pública y al gabinete social. Tienen que entender los senadores que este país tiene que dar un salto al desarrollo, eso sería un fortalecimiento a las instituciones, porque aquí hay instituciones para cada cosa de las que la gente busca llegar a donde ellos y ellos a utilizar un dinero poco transparentado que cuando se suman son muchos millones de pesos. ¿Cómo que? Digo yo. ¿Tú no te acuerdas un informe que hizo Alicia Ortega? Pero y estos no son la gente del cambio. Que hizo Alicia Ortega donde andaban un sinnúmero de cosas que era para todo, menos para asistencia social. Y aún sea para eso, para eso está el gabinete, para eso está salud pública, para eso están las instituciones que tienen que ver con la vivienda, ahí está la del amigo de Amado José Rosa, la DGCC, para ayuda a la comunidad. Nosotros tenemos miles de instituciones para cada cosa, es más, hay de sobra como esa de la DGCA, yo no entiendo la razón de ser de muchas instituciones acá. Entonces también tú tienes a los senadores con el barrilito y todo el dinero que le dan, pero por Dios, aquel nivel de despilfarro, yo no sé cómo este país se sostiene. Cuando tú vayas a la nómina tú te das cuenta para cuál es la razón de ser. Yo no sé cómo este país se sostiene. Ahí tenemos el top de los funcionarios con más asesores. Señores, millones y millones de pesos en asesoría, pero esto es un abuso. Milagros Germán, Tony Peña. ¿Vieron la lista de asesores? Yo la tengo aquí. Hay un amigo mío. Si no, tenemos tiempo, la voy a pasar. Pero ¿y cómo es que es posible? ¿Cómo es que es posible? Quisiera ayudar al país a través de esa señora. Si es así que tratan a uno, yo estoy de acuerdo. 3741, dice. 3741, vamos a ver qué nos dice. Dice, buenos días. Lo primero es que hay que construirles baños, agua permanente y vigilancia. Bueno, esos baños del mercado. Luego de cuántos locales son y quiénes lo tienen y repartirlo para que nadie esté fuera. Vuelven y se meten y si ya se va y viene otro. Lo tengo disponible el inventario con el copia del título, con el plano catastral del mercado público y creo que se lo dejé en el primer periodo se lo dejé a Alex. Mira, dice el 2100 en la secretaría. El mercado va a desaparecer poco a poco. Ahora los supermercados venden más barato y más higiene. No, no va a desaparecer porque los mercados le suplen a todos, los colmados se suplen a todos. Una libra de pollo en el mercado te cuesta 70, en el supermercado no te cuesta 70, qué sé yo, todas esas cosas, todos esos vegetales son más baratos ahora. No todo el mundo puede ir al supermercado a dar por una ramita de recaíto 30 pesos. Por 30 o 50 te dan un ramo así aunque sea lleno de tierra. Permíteme una cosa, Carolina, que Amado había dejado una pregunta en el aire al final de los comentarios o digo de que todos hiciéramos nuestro comentario. Yo estoy buscando lo que fue la propuesta de reforma administración del mercado creado por un servidor con ayuda de unos técnicos en Santo Domingo en aquella ocasión, Pelegrín Castillo y nuestro asesor de asuntos municipales de entonces cuando fui regidor ya para el segundo periodo y está ahí en la sala capitular en los archivos en los archivos y se aprobó lo que no se ejecutó porque los intereses políticos y de que venía de mí yo un solo regidor no hacía tempestad pero sí pude imponerme y que me respetaran en la elaboración de proyectos y le voy a decir algo no se le puede abordar haciendo entender que están hablando con personas con derechos estoy hablando de afuera hacia adentro sí pero me dicen que el ayuntamiento está entregando a los que están ocupando espacio no necesariamente del mercado sino en todo el país hasta 40 mil maracas 40 mil no lo hizo público no puede el ayuntamiento hay que ver con cuáles recursos ya que eso no está presupuestado no sé cómo el alcalde lo va a poder justificar porque está fuera de presupuesto porque eso no lo contempló el presupuesto que Siquio permíteme que Siquio dejó ahora queremos una solución en esto hay que estar claro tenemos que estar del lado de la autoridad del ayuntamiento del alcalde que tiene la voluntad precisamente creo que es el mejor momento porque no es el momento de buscar votos ni de complacer a nadie pero y no es mejor gestionarle préstamo que regalarle dinero porque yo pago una oficina si pero que yo pago una oficina mensualmente entonces yo puedo ir con mi multico y mi archivo y coger la calle pero vamos a escuchar al alcalde que nos permita dar una que nos dé una que dé una explicación con respecto de qué forma se está asumiendo que a ellos se le corresponde una indemnización de esa naturaleza rapidito ha llamado mira chubasque un millón ochocientos veinte mil en asesores víctor bisonó dos millones veinte mil en asesores ahí están los detalles de los nombres de los asesores mensual mensual gloria reyes un millón quinientos veinticinco mil y la señora milagros germán en el ministerio de cultura un millón novecientos noventa mil cuando tú suma dos más esos millones y pico estamos hablando asesores para hacer nada porque el ministerio el ministerio de cultura ni se siente